...el caminar por la avenida de Mayo para ubicarse cerca del palco, donde van a hablar los únicos tres oradores que están designados. Algunos indicaban que también podría ser de la partida, es decir, podría también pronunciar un discurso aquí en la Plaza de Mayo. El diputado de Frepaso, Carlos Chacho Álvarez, pero esto todavía no está confirmado. Fíjense ustedes, José Antonio, la cantidad de gente que se está acercando. Pero realmente, te digo, con las banderas, la columna es impresionante. También fíjense que el personal del sindicato también realiza la seguridad de la marcha para evitar que se produzcan desmanes y enfrentamientos con la Policía Federal que está realizando la custodia de la marcha. Hasta el momento todo se moviliza con total tranquilidad. Fíjense ustedes que el grueso de la columna ya está ingresando a Plaza de Mayo, tal cual había sido anticipado, ya que algunos presumían que esto podría llegar a demorarse un par de horas más, teniendo en cuenta lo lento que venía marchando por las distintas calles de la capital.